Muy buenas a todos, soy Minechi, bienvenidos a un nuevo Indie, vamos a probar este Electromagnete, es un juego que me han enviado, es un clicker, pero tiene una peculiaridad y es que podemos perder todo lo generado, clicker de negocios de energía, compra generadores de energía, baterías, equipa una oficina de ventas, y lo dicho, es como cualquier otro clicker, hemos probado alguno, pero este tiene eso, la peculiaridad de que puedes perder todo, en diferencia de la medida de los juegos de género, aquí no solo puedes ganar, sino también perder, así que dicho lo cual, vamos a agradecer a la desarrolladora de editor Station, que me ha enviado una clave, y vamos a empezar, esta es la interface, no tiene más por ahora, y bueno, pues me ha costado empezar, pero bueno, la idea es empezar aquí, vale, tenemos que generar energía, y bueno, pues tenemos una dinamo de mano, y es lo que tenemos que darle ahí, darle a la mano, que tanto nos motiva, máximo de vatios que podemos generar son 100, y luego vendemos, bueno, pues vamos a vender los vatios, ya tenemos 85, vamos a mejorar, voy a subir dos en dos, por ejemplo, vamos a vender también esto, vamos ahí, vamos a hacer un poco más, vamos a recuperar esta primera mejora, vale, así que ahí va subiendo, poquito a poco, vamos a recuperar la dinamo más dos, para 115 horas de bastos, vamos a recuperar esta, y ya hemos perdido, no sé por qué, pero ya hemos perdido, ¿por qué? Gasto por segundo, o sea, gastamos dos por segundo, con lo cual me quedo sin dinero, por lo que se ve, vale, bueno, esto es lo que tiene especial, no sé por qué, gasto un dólar, me imagino que al darle aquí para 100, va gastando, va gastando, va gastando, claro, si llegaba a cero nuestro dinero, ah, vale, vale, ahora entiendo, pero tenemos que intentar, que no baje, vale, 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 lo ponemos aquí, hostia, casi perdemos tú, gasto por segundo, vale, necesitamos algo, para, el de tu vender, comprar ganas de ventas, 10 para gasto 2, a ver, vale, ahora ya va subiendo, vale, vendemos 10, gastamos, esto es lo que tenemos que mantener ahí, vamos a meter este, tenemos venta más, vamos mejor, vamos por arriba todavía, lo cual está, bueno, está curioso, ya entiendo por qué, nos han reventado, algo suyo de este juego, sería ponerle un poco de musiquita, visto lo visto, porque no, bueno, espera, si hay opciones, audio, pues música tiene en teoría, música en teoría tiene, pero no sé por qué no, no sé por qué no, no sé, no sé, pero bueno, bueno, se sigue subiendo, vamos a comprar batería pequeña por 2, y ahora nos plantearíamos en, tal cual, nos sentamos, nos metemos ahí, habría que hacer esto manual, y vender, necesito generar, vamos a subir, vamos a generar más ventas, generar de ventas, más 10, vale, y tenemos, ahora podemos seguirme gastando, por así decirlo, bueno, pues ya habrá que bajar un huevo, que es mucho lo que hay que subir, vale, tenemos 150, batería pequeña, hemos ido a 150 los gastos, damos esto, seguimos, seguimos, bueno, vamos, seguimos ahí, vendida ahí, nos quedamos igual, con lo cual, ahora voy a mejorar, el ente de ventas, vamos a tener ventas mejores que gastos, vale, vamos a comprar esto, ya tenemos 200, seguimos aquí, dale, te pego, seguimos teniendo mejores ventas, nos vendes solo a ver, sí, 60, cuando llega al máximo, os vende, vale, a ver, tenemos gastos, ventas, gastos, ya podemos meter más cara, comprar para el solar, comprar dinamo, más 12 para 152 gastos, 6 dólares, 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 7 dólares, 7 dólares, 8 dólares, 8 dólares, 7 dólares, 8 dólares, 8 dólares, 8 dólares, 8 dólares, coñazo el tener que darle ahí a la mano este nos va vendiendo solo vamos dando y ya la va vendiendo vale 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 mira te ves mejora la batería bueno pues esto es ahora hay que optimizar generamos 78 chau y y y y y y y y y habría que hacer un equilibrio habría que hacer un equilibrio aquí para no andar cliqueando ya esto es un poco de 220 no baja vale bueno vamos a ver ahí igual lo suyo que es empezar a subir más 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 pues igual sí pues mira me hubo algo que pensaba que la había liado creo que debemos de intentar comprar más cosas es que hay que llegar hasta el reactor los reactor son más 45 pero son dios hay que llegar a 9000 sabes me he guiado esto el control es basado en T7 y Gracias. Necesito generar más. Me estoy trabajando. Si me mantengo estable ahí, necesito generar más energía. Mientras subí el molino. Se nos hemos quedado aquí estables. Lo que tengo que hacer es que los vatios suben mucho. Y se me interesa vender, 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 vender. Gracias. 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 Esto es una teoría, ¿verdad? Tengo que generar más rápido. Voy vendiendo más. No, pero esto es la mejora. Esto es que sube, ¿no? En teoría. 42. Bueno, genero 162 y vendo 120, con lo cual me sube de 42 en 42. Te parece que suba más. Ahora sube más. 69 en 69 sube ahora. 81 sube. Vale, vale. Ahora le voy pillando un poco el creo. Sigue sin pasar esto, pero bueno. No sé dónde está la música. Curioso. No sé. No sé. No lo ve pues. Seguro que hay alguna forma más tocha de optimizar esto Pero no lo veo Las finanzas no son lo mío Se va por otro morillo, a ver qué pasa Pero eso es de los de dejar, de dejar, dejar y dejar Pero Tengo que decir que esto venda Ahí Yo creo que esto vaya solo en Quiselenda Ahora le compramos un reactor de carbón ¿Has tomado 15? ¿Has tomado un pequeño problema? No ¿Has tomado 15? ¿Has tomado 15? ¿Has tomado 15? ¿Has tomado 15? Gracias. Y ahora si meto este, sí que vamos a obtener un problema de gastos. Gracias. 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 No sé cómo poner la música sale próximamente así que ya sabéis un buen like un buen comentario seguiremos dándole a esto de los videojuegos adiós